Bendiciones hermanos, mi nombre es Pablo Tuchán, miembro del apostolado Pax Christi Multimedia. El evangelio de hoy, martes 13 de agosto del 2024, lo encontramos en Mateo 18, del 1 al 5, 10, 12 al 14, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito y lo colocó en medio de los discípulos y declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será más grande en el reino de los cielos, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les haría que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundiera en lo más profundo del mar. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se los digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar a la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que esta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quiere que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, el Señor nos pide que seamos como niños, que nos dejemos amar por Él y que le obedezcamos. Y también en el otro párrafo nos pide que no nos perdamos porque el Señor es misericordioso con nosotros. Y por eso Él dice que no nos perdamos, que nosotros tengamos en nuestro corazón humildad, pureza y amor. Porque eso es lo que nos pide Él. También nos dice que seamos misericordiosos con las demás personas, que dejemos amar, que amemos a los demás y para que Él nos ame a nosotros también. También nos pide que nosotros no nos perdamos en ningún vicio en ningún lugar porque el Señor es nuestro pastor. Él nos va a venir a buscar y Él nos va a encontrar y se va a alegrar mucho cuando nosotros estemos en un mejor camino. Bendiciones.